Juel Salas, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Creo que los estudios que iba a realizar. Tuve un viraje, en primer momento estudié comercio internacional y luego me fui hacia la ciencia política. Y pues gracias a la ciencia política creo que tengo la fortuna de estar aquí contigo. Entonces sí eres muy afortunado. ¿Esa ha sido la más difícil? ¿Y personalmente? A ver, ha habido decisiones profesionales que te hacen meditar y tomar una decisión, pero creo que esas decisiones profesionales vienen como una decisión previa que tomaste y que fue cuál iba a ser tu trayectoria profesional. Personalmente, pues no fue una decisión difícil. Yo creo que más bien una decisión afortunada y sería el formar una familia. Pero salimos por completamente de la pregunta original y la hice el antónimo, cuál ha sido una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Veo una situación compleja. Creo que el vínculo de confianza entre autoridad y ciudadanía cada vez se deteriora más. Y pues el llamado o el signo o la manifestación de la ciudadanía en estas últimas elecciones, afortunadamente para eso se utilizó el voto, pero no veo mucha receptividad en términos de que las cosas puedan cambiar a como están al día de hoy. Y tampoco los partidos políticos como que acusan recibo, ¿no? Yo digo, no quiero entrar mucho a ese tema que no es de mi especialidad. Aquí sí hablaría más como ciudadano. Sí. Pero creo que efectivamente en el ambiente postelectoral privó más una especie de, pues no me fue tan mal, o justificación de por qué estuvieron las cosas, pero no un corte de caje real y una toma de decisiones prospectiva de para que no nos pase esto, qué es lo que vamos a hacer. Y yo creo que de ahí que hubiese habido algunas sorpresas en términos de que algunos ciudadanos optaron por decir no a la representación política tradicional e irse por las candidaturas independientes. Y bueno, pues eso ha estado mucho en el debate, desde luego tiene sus pros y sus contras. Entonces, la transición política en México se le apostó a fortalecer a los partidos. La discusión en los años 90 era qué hacemos para que cada voto cuente y que además los partidos de verdad representen a la sociedad. Y creo que hoy ya estamos en las antípodas de eso. Es decir, los partidos han hecho que la sociedad tenga un gran descontento y una gran desafección por la democracia. Entonces, por lo general soy pesimista, esperemos que me equivoque. Ojalá. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? La que más me gusta yo creo que es esta capacidad de autosubversión. No, es decir, pese a que en ocasiones vivimos situaciones sumamente dramáticas, tenemos esta capacidad de reírnos de nosotros mismos. Pero lo que más me disgusta es que quizás ese filo entre nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos, en ocasiones en donde tenemos que ser muy serios, como por ejemplo, para no tolerar la corrupción, a veces nos tomamos las cosas muy a la ligera. Problemas estructurales en el país como sin duda son la falta de control que la ciudadanía puede ejercer sobre las autoridades, la desbordante corrupción en todos los niveles de gobierno y en los poderes, creo que es algo que exige madurez ciudadana y que ahí sí nos tomemos muy en serio las cosas, porque muchas veces son nuestros propios actos. Se nos hace fácil pasarnos un semáforo, se nos hace fácil burlarnos del compañero que está al lado, en fin, transgredimos cualquier cantidad de reglas y eso la verdad es que sí me disgusta un poco. Si pudieras platicar con cualquier personaje, vivo o muerto, ¿con quién te gustaría hacerlo? Hijo, qué buena pregunta. Te tendría que decir al menos tres, tendría que ser un artista y muy probablemente con Picasso, te tendría que decir un hombre político y muy probablemente con Franklin Delano Roosevelt y te tendría que decir, curiosamente, otro artista y probablemente François Truffaut, un cineasta que me gusta mucho. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Yo te diría quizás la falta de tiempo que le invertí a mis hijos en una época clave de su vida, que es de su nacimiento hasta los cinco años, del 2007 al 2012. Eso yo creo que me pesa un poco, el no haber podido estar más presente con ellos en una época en donde hay una definitividad de su personalidad. Estoy intentando compensarlo ahora. ¿Qué edad tienen tus hijos ahora? Tiene el menor, tiene tres y la mayor tiene siete. O sea, al de tres y le has dedicado más tiempo. Más que él. No sé si por debajo o no, si fueron las circunstancias, más que a la primera, sin duda. Y finalmente, ¿cuál es tu grosería favorita? ¿La que dices con más gusto? Yo creo que, no sé si es una mala influencia o buena influencia de Octavio Paz en el laberinto de la soledad, pero sí chingadeo para casi todo. ¿Sí? Sí. ¿Y seguido? ¿O no? Digamos que entre amigos sí, porque tiene múltiples acepciones la chingada, ¿no? Como bien lo dice Paz. Y probablemente algo que está muy presente en mi lenguaje entre amigos es el cabrón. Entonces tienes un masculino y un femenino, ¿no? Con las múltiples acepciones que tienen las dos. Claro. Muchas gracias, Juan. No, hombre, al contrario, Katia. Gracias.